La Unidad Nacional Azul y Blanco, que forma parte de la coalición nacional, anunció que el politólogo y líder opositor Félix Maradiaga será el candidato presidencial por esa organización. Su candidatura, junto con las de diputaciones, serán sometidas a un mecanismo democrático en una plataforma nacional, se indicó en un comunicado. Maradiaga fue el único que se postuló a la presidencia dentro de la UNAP y fue respaldado por 19 organizaciones de sociedad civil y 61 consejos municipales de esa organización. Ha demostrado su interés en ser el candidato presidencial único de la oposición, pero también ha dicho que depondría su candidatura de ser necesario para lograr la unidad, ya que actualmente existen otros aspirantes y dos bloques opositores, el de la coalición nacional y el de la Alianza Ciudadana. Este 9 de febrero entró en vigencia la reforma a la Ley de Consumidores, denominada también Ley de Defensa de los Sancionados del Régimen Ortega Murillo, que pone en riesgo la relación entre la banca nacional y los corresponsales extranjeros. Según analistas consultados por Confidencial, la ley estaría enfocada en lograr que la banca privada reabra nuevas cuentas a los 28 funcionarios orteguistas sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. Su aplicación ocasionaría el cierre de corresponsalías bancarias, bloqueo a remesas y transferencias internacionales, así como cierre de líneas de crédito. La ley, publicada ahora en la Gaceta Diario Oficial, trae mayor incertidumbre al sistema financiero nacional y a la población, señalaron expertos. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden está profundamente preocupado por la creciente represión en Nicaragua y aseguró que el presidente Daniel Ortega está conduciendo a su país hacia la dictadura. Las acciones del régimen bajo la llamada Ley de Agentes Extranjeros forzaron el cierre la semana pasada de dos bastiones de la libertad de expresión, el capítulo nicaragüense de PEN Internacional y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, expresó el portavoz del Departamento de Estado. Estos hechos asfixian aún más a la sociedad civil nicaragüense y alejan al país de unas elecciones libres y justas en noviembre, advirtió el Departamento de Estado. La administración de Biden está comprometida a apoyar al pueblo nicaragüense y su demanda de democracia, agregó el portavoz, que instó a Ortega a cambiar de rumbo ahora. Los huracanes Eta y Iota, que golpearon el territorio nacional en noviembre pasado junto a fertilizaciones menores a las requeridas, condicionaron la producción agrícola, dejando al café como uno de los rubros más golpeados. Este año la cosecha del grano de oro será 10% menor que la del año pasado. Uno de los sectores que más, más fue afectado fueron las hortalizas. Hortalizas en algunos casos hay pérdidas entre el 80 y 100% en algunos productores y no solamente de cultivo, sino que de infraestructura, todos los túneles fueron bastante afectados. Sin embargo, poco a poco el mercado está siendo siempre abastecido. Otros rubros afectados fueron el de caña de azúcar, que sufrió un retraso en la zafra por excesos de lluvia, el arroz de riego, que también registró pérdidas, y las hortalizas como tomates, chiltomas, lechugas y repollo, con pérdidas del 80 al 100%. A otras industrias les fue bien en 2020, como la ganadería a la cabeza de las exportaciones. El frijol escaló al tercer lugar de los productos agropecuarios que generó mayores ingresos por ventas internacionales, al acumular 51% más que el año previo. Tras el reporte del primer caso de COVID-19 en Nicaragua en marzo de 2020, el Ministerio de Salud compró de emergencia más de 10 millones de dólares en medicinas y materiales, y adjudicó contratos a empresas controladas por funcionarios del INSS o allegados a otras esferas para atender la emergencia de la pandemia que el presidente Daniel Ortega minimizó. La distribuidora Cruz Azul y la Universal Marketing Associates, Unimark, obtuvieron contratos por casi 2 millones de dólares, mientras que los otros 8 millones fueron adjudicados entre 12 empresas farmacéuticas. La distribuidora Cruz Azul tenía hasta 2014 como accionista mayoritario a Roberto López Gómez, actual presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Conozca los demás nombres y conexiones de los firmantes de los contratos en la investigación publicada en confidencial.com.ni. En nuestro sitio les invitamos a leer el trabajo La Puerta Giratoria, encarcelar, amenazar y soltar, la nueva estrategia de represión en Nicaragua, con la que el gobierno pretende bajar los costos políticos de las detenciones masivas, con encarcelamientos breves pero reiterados, con los que a la vez mantienen la presión y control social entre la ciudadanía opositora. Gracias. 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 Gracias.